Somos el cuartet Dianium de cuerda que estudiamos en el conservatorio de Norcortis y el cuarteto está formado por dos violines, que es Amanda Monfort y Eduardo Ginerio, una viola que es Marta Romani y el violonchelo que es Clarisa Cornejo. Interpretamos generalmente música clásica del barroco, clasicismo y romanticismo porque son las piezas más típicas para la iniciación de los músicos. Música 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 Acabamos de interpretar un tango de David Stone llamado El Tordo y ahora vamos a interpretar una sonata de Mozart para el cuarteto. Música 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 Música